Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, suscriptores, seguidores de la página de Cachatí, que se ve. Hoy nos encontramos aquí en Joyalenca, donde se van a entilar los indios, más de 73 años que han hecho esta tradición, que ha ido año por año. Tenemos aquí a Eudi Campos, que también viene a grabar un videíto. ¿Qué tal, Eudi? No, aquí ya de toque para empezar a grabar hoy una tradición. Y querés que te diga algo, que yo no lo menciono en mis videos, pero yo salí durante mucho tiempo. Sabés que mi papá es el cacique de la tribu. Claro, él es el cacique, ya lo vamos a ir a entrevistar. Él es el cacique. Yo salí cuando estaba pequeño, cuando ya crecí, me entró un poquito de pena y ya no quise salir más. Pero ahí anda mi hijo, que está empilado, ya es su segundo año que sale. Y como vos decís, 73 años de esta tradición en el barrio El Calvario, una de las tradiciones, si no la más antigua de Chalate, pero sí antigua e importante. Y lo importante es que año con año se van motivando más generaciones. El año pasado tuve la oportunidad de venir a observar. Esto fue allá abajito del infra. Hubieron poquitas personas, pero ahora hay quizás el doble. Sí, sí, eso es lo más importante. Fíjate que, bueno, después de la pandemia, yo hice un video, después de la pandemia salieron pocas personas con mascarilla. El año pasado ya fue un poco más y ahora vemos que esto se salió de control, como decimos. Ahí sí que lo va a ver la gente ahí cuando vean el video. Bueno, así que vamos a dar un recorrido. Aquí tenemos a nuestro buen amigo de las flores, Arsenio SV. SV. SV, Arsenio SV. Él es un creador de contenido de aquí, de las flores, pa' broder. Sí, subo contenido de lo que sería de Sun Pool, de paisajes y de otras cosas allí que se viven en el campo. Claro. Y también, como le dije aquí a Udi, que están invitados allá a las flores. Claro. Cuando quieran llegar, pues allá lleguen y allá van a ser recibidos con bastante cariño. Y con él, con él, es que me trago. Es que se pone nervioso, Arsenio. No, es que me, no sé, pero, pero es que me trago. Entonces, teníamos un video de unas manzanas de aguas, pero como se enfermó ahí el compadre, ya no pudimos hacerlo. Claro, claro. No, pero cuando haya en esta cosecha, están invitados también. Claro, claro. Siento como que te tiene pena, no sé por qué será. No, no sé por qué, de repente quizás, pero vamos a seguir grabando el video. Mira, ya empezaron a salir los ventilados. Mire, si la puede dar, ahí ya salió la primera señora, que no dudamos que ya tiene sus años de salir como india. Me imagino que también, pues, se siente, es calvareña y se siente bien representada con esta trayectoria. Claro. Y los amigos de la diáspora, yo creo que ellos se van a acordar cuando ellos salían de indios aquí en el Calvario. Sí, sí, mucha gente ya se fue, de los que iniciaron esta tradición no están aquí, otros ya pasaron con una edad que ya no les da. Por ejemplo, yo hice, si buscan mi canal... Disculpa la publicidad. No, no importa. Eudi Campos, E-H-U-D-Y Campos. Entonces, yo hice un mini documental de 22 minutos por ahí, de cómo inició esta tradición con don César Serrano. Claro. Don César Chinchilla, perdón. Don César Chinchilla, quien fue uno de los primeros indios en el Calvario. Los pioneros. Los pioneros. Y ahí está cómo inició todo esto. Así que vamos a grabar, si querés. Claro, no les vamos a quitar más el tiempo, así que vamos a grabar a los que venimos, va. A los que venimos, claro. Gracias. Ya nos encontramos aquí, donde se están entilando todos los chicos. Miren, pues, estamos aquí en la Joya Lenca. Muchos chicos ya se están entilando. Vamos a ver cómo es el proceso, señores. ¿Qué onda, peludo? ¿Cómo estamos? Ahí de toque, de toque, ahí es con todo ya, esperando ya que se hagan las 7, pero veo que cada rato viene, viene gente aquí a participar. No, tenete desde las 2 de la tarde, aquí a estudiando. No, me engañete, que esto es gran trabajo de estar encontrando todos los materiales y todo eso. Es un gran trabajo desde la mañana que fuimos a mover el Tile y toda esa cuestión. Así vi que estaba transmitiendo. Sí, pero ya mira, ya está casi la mayoría, quizá vemos más de 100 ahorita. ¿Te motiva esto a vos de ver que cada año se suman más personas? Sí, así es. La verdad que ya es una tradición que la gente, cada vez que la ve, cada año, le gusta venir a participar. O ya no quiere verla, no que quiere sumarse a seguir, a hacer el desfile tradicional de la Indiada. Claro, así tiene que ser, que las personas se vayan sumando, los niños les vayamos inculcando una tradición más. Porque esto de la Indiada Calvareña es una tradición de las más viejas que hay en Chalatenango, más de 73 años. Sí, no, fíjate de que se ve una alegría ver a muchos niños, con sus papás, con su familiar. Lógicamente, es una orden, anda un responsable. Claro. Entonces, eso da alegría ver a esa gente que ya le está inculcando esa tradición desde pequeño. Y eso va a seguir, va a seguir hasta que, bueno, no sabe, yo digo, no se va a terminar esa tradición. Bueno, gracias peludo. Bueno, ahí estamos, que chiquito. Bueno, ahorita estamos viendo aquí, como se están inculando, ve, miren, ve, pues. Y ya tenemos a Toñito, ¿qué tal, Toñito? ¿Qué, todo bien, mi hijo? Ya está en la entilada, primer año, va. Ya la primera vez, salimos, inculados, con misericordia. Claro, así tiene que ser, mi brother. Mire, ve, aquí estamos viendo como se están inculando estos chicos, ve. ¿Qué tal, cómo estamos, Guayo, de JC Blow? Estamos activos, papito. Aquí, echando el arte. Ya, de chuzo. De chuzo, va. De chuzo. Brincando y saltando. ¿No te vas a entilar? ¿Ah? ¿No te vas a entilar? No, no, no. En otro año sí, me voy a entilar. Claro, claro. Me preparados en el otro año. ¿Qué tal si nos echamos nosotros, los creadores de contenido? Vamos grabando un video entilado. Entilado. No, lo podemos grabar. Lo traer. Vamos a robar uno el churro y el churro. Claro, claro. Vamos a robar el churro y el cuento. Ya está. Boom, 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 boom. Todo está garantizado. Bocasala, espectacular. Claro, así tiene que ser. Vamos a seguir grabando aquí, mi güeyito. Tóngale, sabón. Mire, pues, aquí tenemos a estos chicos, ve. Ya me están echando el respectivo estilo. ¿Qué tal, Chele? ¿Cómo está? Aquí, primera vez participando. ¿Primera Vepa? Sí. ¿Y aquí, del Calvario, Sopo, brother? Sí, sí. Claro, ¿cuál es tu nombre? Sí. Jorge, mire. Ahí está Jorge ya. Con el culazo. Entilando, se ve. Ahí están todos los chicos. Aquí está el encargado. Él es el encargado de entilarlo. ¿Qué tal, brother? Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es su nombre, brother? Billy. Billy, mire. Él es el encargado de estar entilando a todos los chicos. Primero le echan el carbón, va. ¿Sí? El carbón. Primero el aceite. El aceite, perdón. Qué bonito ver esta tradición. ¿Cómo se están entilando todos estos chicos? Vamos a verlo. Por este culazo. ¿Cómo se está viviendo? Tenemos el gusto de platicar con Don Fito. Él es el cacique de la Indiada Calvareña. ¿Nos puede contar parte de la tradición? ¿Cuántos años tiene de participar en este bonito evento? Mi nombre es Rodolfo Campos, conocido como Unfito. Quizás soy de los más viejos, si no decir el más viejo de participar. Tengo 45 años de estar en este grupo. Me siento orgulloso de ser hoy el cacique de los indios. Y pues lo hacemos una vez al año, celebrando las piezas del barrio Calvario. Año con año se van sumando más personas a esta bonita tradición. ¿Eso es importante que los padres le vayan inculcando esto a sus hijos? Sí, sí. Hubo unos años de que no sacábamos niños. Por lo riesgoso que era, porque había rivalidades entre los barrios. Pero hoy ya eso pasó. Vienen niños de 10 años arriba. Hay otros que son menores de edad, de 10 años, pero vienen con sus padres. ¿Verdad? Y aquí son bienvenidos todos los que quieran salir. ¿Puede venir alguien de otro barrio a poder participar? No, puede venir de otro barrio. Solo que se identifique con los indios, es bienvenido. Antes no se podía, digamos, tenía que hacer... ¿Cómo teníamos que ser Calvareño? Calvareño, ese era el requisito. Calvareño es para los hígalos. Es algo así como los torneos que digamos, que hacen dicembrino, que si no es del barrio no puede participar. Sí, es. Pero ahora sí. Hoy sí, hoy sí, es el espacio, mucha gente. Igual los niños, antes nos sacábamos niños, hoy sí. Hoy salen niños. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, Don Fito. Claro. Ahí teníamos las palabras de Don Fito. Él es el cacique de la ideada calvareña. Así vamos a seguir caminando para mostrarles más aquí. Miren, ven cómo se preparan estos chicos, ven. La entilada, ven. Aquí tenemos un personaje. El mero ícono. ¿Cómo estamos, camello? Mero licenciado. ¿Ya preparándose? Sí, viejito. Ya estamos preparándolo aquí. ¿Cuántos años tenés ya de participar, brother? 12 años, cabrón. 12 años, yo le volé a Vegas también. Desde que estaba la iglesia, la iglesia de Calvario, cuando era, ¿cómo se llama? ¿Yadobe? ¿Yadobe? No. 12 años, le volé a Vegas también. ¿Orgulloso? Orgullosamente, cuando salía Pito, Miguel, Venecerrado, Casimiro. ¿Pito ahora es el cacique? El cacique, correcto. ¿Es el que los va a ir dirigiendo? Es el que los va a ir dirigiendo, luego. Claro. Víamos Casimiro, Venecerrado, Pite. Muchísimos personajes, que algunos ya no están, o están en algún otro país. Miren, pues aquí tenemos al mero, ¿cuál es tu nombre, brother? ¿Cuál es tu nombre? El número. El mero Julio César, ¿verdad? Julio César. ¿Mejor conocido como? Camello. El mero Camellito, ¿verdad? Claro, miren, ahorita se está instilando. Ya creo que no lo van a conocer dentro de un momento, pero aquí le traemos un video de mi brother. Un gusto, brother. Gracias, Mito. Ahí cuando está despistado el chamo en la vaina. Claro, ahí cuando vas al día, ¿a dónde? En YouTube, viejo. Saludos. Saludos. Gracias, amigo. ¿Cómo estamos, Palmore? Por aquí ya, en la labor de... Estamos colocando aceite vegetal previamente a colocar este, que sería... ¿Ese aceite vegetal, para qué se lo ponen? Se aplica para que se pueda adherir el carbón. El carbón molido. El carbón pasa por un proceso de molido, el cual ellos se lo aplican, este encima del aceite, para poder cubrirse. ¿Y para que salga más rápido, guau? Sí. ¿En la bañada? De igual manera, este, cuando... Ya ellos pasan a bañarse después del evento, este, el aceite hace que deslice más rápido y se desprenda. ¿A dónde se van a bañar? ¿Al turicentro, no, guau? No, ahí muchas veces, este... Decir cada quien, en vez de su casa, a veces en grupos, en los barrios, hacen, este... Algunos donde iré, algunos decían, la tradición, por tradición, este ir a... A la joya. Claro que sería, al río Les Oces, las joyas, el que está aquí, verdad, adelantito, a unos metros de acá. Claro. Bueno, un gusto, mi brother. Gracias, la orden. Bueno, vamos a seguir. Vaya, aquí ya estamos viendo, todos los que se están estirando. ¿Cómo estamos, Juan? Bien. ¿Ya estás listo? ¿Ya estamos listo ya? Miren, pues aquí tenemos al mero Juan. Ya está bien entilado. ¿De qué? Está vestido ya, que van las plumas ahí, ¿Ya estás listo? ¿Desde qué horas estabas preparado ya, para venir a entilar? Como las tres, como que ya todo. Sí, es que el peludo nos hizo esperar bastante, así como desde las dos, asoleándolo aquí, porque... Pero bueno, lo bueno que este volado, ya va a comenzar. ¿Ya va a comenzar? Claro. Un gusto, Juan. Bueno. Bueno, vamos a seguir caminando aquí, vamos a ver, esto se está poniendo más bueno. Señores, miren, aquí tenemos estos chicos, ya están. ¿Qué tal, Chele? Bueno, ahorita no está Chele, ahorita está bien moreno. ¿Qué tal, brother? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Mire, de aquí del Calvario, eso va. Mire, ya está poniéndome los ténis, hasta los pintó. ¿Cuál es tu nombre, brother? Justin, mire, qué bonito que los niños vengan a participar, a esta bonita tradición, aquí tenemos a, ¿cuál es su nombre? Andy. también, él sí va bastante entilado, creo que se echó bastante, pero eso es lo bonito, de desfilar, aquí va a comenzar el desfile, y va a recorrer las principales calles de Chalatenango, vamos a, va a llegar a, allá, a lo que es la catedral, y muchísimos lugares más, brother. Sí. Gracias, brother. Bueno, ahorita estamos viendo que le están echando maquillaje, no sé cómo describirlo, pero es agradable poder percibir que la, la esencia, o el, o el, o el, o el punto de la formación, rayado. Rayado. ¿Cómo estamos, brother? Tranquilo, eh. Mira, aquí le están aplicando ya, el maquillaje respectivo, a mi brother. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? No, pero ahí, con todo, con toda la actitud, ahí, a vacilar, buen, un buen tour. Claro, esto es, tradición, que no se tiene que perder, año con año. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Balmore. Balmore, pues, varios Balmore, entrevistados ahora. Bueno, vamos a seguir aquí, caminando, un gusto, brother. ¿Estamos? Vamos, ahorita lo vamos a dejar, quédese. Una pipa. Mira, ahorita ya está. Estamos aplicando una pipa. La pipa de la paz. La pipa de la paz. Mire, qué bonito. Es un juego. Es parte de la tradición también, va. Hay que quemar, hay que quemar. Uff. Parte de la tradición, eso no se tiene que perder. Milton, Milton Guardado, del barrio El Calvario. Mire, ahorita se está fumando la pipa de la paz. Símbolo de fraternidad y amistad. Claro. Igual que los hippies. Claro. Ahorita está llamando. Queremos agua. Queremos agua. Eso simboliza, va. Sí, eso simboliza. Claro. Un gusto, brother. Hay una oportunidad entre hermanos, entre grupos, entre etnias, si tiene que ser. Sí, entre pueblos. Bueno, bueno. Claro, así tiene que ser, mi brother. Un gusto. Bueno. Vamos a ver, dónde podemos ver más personajes, indios calvareños, que ya van. Vamos a ver más de los indios calvareños aquí en la joyalenca, donde ya se están preparando todos los chicos. Aquí tenemos, ¿cuál es su nombre? A Vigail. Mira, Vigail, ya ella está preparada. Son Tusa las que ha hecho su corona, y con implementos de... Crensas y muchísimas cosas más. ¿Cuántos años tiene usted de participar? Es el primer año que vaya a salir. Claro. Un poquito de nervios, entonces, ¿va? Sí. Claro, pero eso, a través del recorrido, se le va a ir quitando. Sí. Bueno, un gusto. Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? ¡Échame ahí! ¿Qué tal, Leudy? ¿Qué te ha parecido? No, hombre, aquí, más o menos. Estamos, pues, haciendo escenas ya. Ya la gente ya se está agarrando forma para poder. En teoría, estaba programado para las 7 de la noche. Todavía estamos a unos, ¿qué? 40 minutos. Así que me imagino que en lo que queda, se terminan de preparar. Claro, sí. Sí, porque el peludo nos hizo esperar más de 3 horas aquí. Pero ahí estamos con toda la actitud positiva. Vemos que hay bastantes niños que han participado, como lo mencionamos al principio del video. Eso es bueno. ¿Será esto? Lo más importante, el hecho de preservar, el hecho de preservar generación tras generación esta tradición. Justamente eso es lo que ha hecho la diferencia y por qué se mantiene más de 70 años desde 1950. O sea, estamos hablando al 2023 son más de 70 años que se mantiene esta tradición. Es por eso, porque los papás ya traen a sus bebés pequeños, a sus hijos, y así se va preservando. Tu papá me comentaba que antes no permitían niños, porque las rivalidades que había entre indios de otros lugares, no permitían niños, dicen. Fíjate que antes el problema de estas fiestas era que antes había una rivalidad, digamos por decirlo así, con el barrio San Antonio. Yo todavía viví eso. Cuando estaba pequeño, yo salía de Indio y todavía viví eso de que en algún momento se evitaba recorrer el barrio San Antonio, porque siempre el barrio San Antonio celebraba antes las fiestas que el barrio Calvario. El barrio San Antonio celebraba, digamos, la primera quincena de enero y el barrio Calvario la celebraba la segunda quincena. Y había como cuál era el mejor barrio para celebrar la fiesta. Entonces, en ese sentido, esta era una tradición, ha sido una tradición única y por eso es que a veces agarraban bolsas de agua, a veces bolsas de miados, así literal. Entonces, había una rivalidad, no pasaba a otras cosas, pero sí había una rivalidad. De hecho, hubieron unos años que no, se decidieron no pasar por el barrio San Antonio haciendo el recorrido, pero ya eso ya ha pasado. Pero por ahí está el cacique, que te puedo dar más información de todo lo que te estoy diciendo. Por cierto, ya lo entrevistamos y nos platicó acerca de eso, que evitaban todo ese tipo de cosas para que no hubiera, para que no hubiera problema. Bueno, aquí tenemos a Chiscusa con su hijo, él va a participar en esta idea calvareña. ¿Cuántos años ya de participar, provee? Gracias a Dios, ya tengo ocho años desde que viví en el Calvario, entonces tradicional, y hoy, gracias a Dios, tengo la dicha de sacar a mi hijo, y si no me voy a sacar, porque él me dijo, papi, quiero salirme, me dijo, este año, me dijo, y aquí lo tengo, gracias a Dios, conviene, aquí estoy, y espero el otro año, y todos los años, seguir saliendo toda la vida. ¿Cuál es el nombre del niño? Lenny Alexander, Leonés. ¿Te sentí orgulloso de salir de Indio, mi brother? Sí. Mira pues. Que viva el caballo. Que viva el caballo. Que viva el caballo. Que viva el caballo. Que viva los niños, mire que bonito pues, que los niños puedan disfrutar, a través de sus padres, que le vayan inculcando, este bonito, tradición, como lo es la Indiada Calvareña, más de 73 años, de existir, este bonito evento. ¿Cómo te sentís? Yo me siento, alegre, alegre, y espero que la gente lo salga ahí para abajo, agradecido. Claro, mire aquí lleva, sus cuernos de vaca, o de toro. Aquí está el toro. ¿Qué simboliza eso? Esto significa, esto significa, que todos los indios, esto era lo que manejaba. Claro, y ahí veo que llevas una corona, hecha de plumas, de gallinas, y de gallos, y de pavos. De todo lleva, mixto, pollo, gallo, chumpe, de chucho, de chucho, de todo. Claro. Bueno, ahorita vamos a ver aquí, aquí tenemos también a este personaje, ¿cómo estamos, bro? Siempre aquí, con todo. ¿Todos los poderes, bro? Todos los poderes, cachetí. ¿Ya hidratándote? Aquí para no casarlos en el camino. Claro. ¿Los tiene bien alimentados, el peludo? Bien alimentados. El rayado lo tiene, el peludo. Claro. El naranja. ¿Cómo estamos? Mire, ve quién tenemos aquí. Aquí hay el estilado, el calvaro, que vive el calvaro. ¡HITA, HITA! ¡HITA, HITA, HITA! La Pachamama. ¡HITA, HITA! ¡HITA! ¡HITA, HITA! ¡Claro! ¡Con todo! ¡HITA, HITA! ¡Con todo. Con todo lo podere, mire, ve. ¡HITA, HITA! ¡HITA! ¡HITA! bueno y aquí tenemos al buen amigo él es el encargado de las redes sociales de la juventud calvareña mi brother como estamos que te ha parecido este bonito evento como es lindia calvareña ahorita se están entilando creo que entre un momento ya va a salir el desfile porque nomás termina la misa comienza hola buenas noches pues la verdad es que hay una buena cantidad de personas que han acudido a ser este bonito bonita tradición verdad más de 50 años más de 73 más de 73 años de tradición es algo muy bueno que la gente está realizando y creo que esto hace que las nuevas generaciones se acerquen y estén y estén con nosotros con la juventud calvareña haciendo este este bonita tradición esperamos salir digamos tipo siete y media por ahí verdad y nos acercando a lo que es la iglesia del calvario esperamos que todos estén ahí verdad esperando este bonito hay muchas sorpresas hoy con la indiada que otros años no sé no se habían tomado pero hoy van a salir de nuevo verdad y esperamos que la gente le guste y que el otro año sea mucho mejor que se acerquen más personas todavía a esta actividad que siempre se realiza los 25 de enero lo bonito de esto es que las empresas los negocios se han sumado a este bonito a estas bonitas fiestas colaborando de una u otra manera si la verdad que agradecerles a todos esos patrocinadores que han estado con nosotros de una otra forma pues han estado ahí pendientes de ayudarnos con el aceite con el carbón aún con los gallardetes actividades que se han hecho dentro de esta semana y todavía nos queda verdad yo sí el día 28 que es el baile y también tenemos ahí la sorpresa de un invitado especial lo que es el cookie galletas con algunos invitaciones de algunos artistas que son muy buenos los podemos mencionar cuáles artistas son los que traen invitados para este sábado 28 de enero voy a mencionar tres de los más conocidos que él hace nada uno es el pitbull el otro es este este john sebastian y también y el más conocido ahorita que está de moda el conejo malo el conejo malo cabal esperamos que no le vaya a tirar el celular a alguien claro no es de acercarse le acercarse le mucho cabal para ese día bueno vamos a seguir aquí haciendo unos vamos a seguir aquí haciendo unas tomas para traer este bonito vídeo en el canal de youtube gusto mi brother como aparecen en las redes sociales ustedes aparecemos como juventud calvareña por el momento sólo manejan fanpage y si manejamos un perfil y una fanpage claro y saludos a todos los gracias vamos a seguir aquí miren ahorita ya aprendieron la torcha es así como finalizamos esta bonita entilada de los indios calvareños espero les haya gustado viene ahorita el desfile no se lo pierdan así que vamos a traerle más contenido mi gente saludos bendiciones no olviden suscribirse y dejar ese comentario de ese grande ocio like nos vemos en el próximo vídeo saludo